En casita En casualidad Y te amoro Todo lo que hacía era vacilo Nunca me miré que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú vuelvas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero pensar Y cuando caminas me puedes contar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusiones Es amor, es amor, es amor Y he sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Ese corazón nunca hizo tuntún Ese corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacío Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú vienes yo pierdo el horizonte Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca sepé lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Es amor, es amor, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Si no llores Ya no sufras Ya no sufras Se lo juro No, 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 no Y ni se lo cántale Oye Es sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo, empecé a amar Y olvidé que fui, solo tu amigo ¡Y disfrúenlo, Perú! ¡Estamos en vivo, estamos en vivo! ¡Luchito Chávez! ¡Antetay! ¡Oy, oy, oy! ¡Qué rico! ¡Qué chavraga! ¡Qué bonito! ¡Oy! ¡Sí! ¡Qué bonito, mi gente! Y nos vamos a seguir avanzando con más música, amigos Esto se puede bonito, la gente se sigue conectando Gracias por ese cariño Sigan transmitiendo, por supuesto, ahí Más, compartiendo más, oigan, muchachos Vamos a llegar a todo el Perú entero, por supuesto Ahí es bien, los saluditos, por supuesto, que llegan por acá Ahí estamos Vamos a seguir disfrutando, mi gente linda Gracias por ese cariño Y que sea la música, que sea el sabor Porque estamos de regreso ya en Perú Los baila y lo goza Caña Brava, nuevamente contigo Preparando y dejando todo listo, por supuesto De lo que serán nuestros conciertos presenciales Tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mi sueño la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes matar ¡Oyeme! Tú no supiste amar Tú no supiste olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas ¿Te quieres ver? Serías la mujer que es la mejor mujer No supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí Nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que es que hasta aquí Tiempo de cambiado y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar No te marches Yo te invito a recorrer el Perú ¡Gaña, brava! ¡Derribo! ¡Ey, estamos de regreso! ¡Ey, tu corazoncito! Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Si el tiempo ya ha cambiado y yo también te abro Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No, 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 no Oye, 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 Javiercito Miller Y familia, un abrazo Eso es ¡Gaña, brava! ¡Ey, oh, 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 oh! ¡Gaña, brava! ¡Qué bonito! Venga, los aplausos fuertes en casita ¡Mi gente linda! ¡Gaña! ¡Gaña, brava! ¡Ah!